¡Ole! 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 La gente pa' que te entra, y yo chufa, y yo chufa, y yo chufa, y yo no te va, que te va, que no se escucha, no se escucha. Tocanos de la gente, mamá de la piente, los cojos de lugar, son importantes, son único de la gente, muy bien que cante. La gente, la gente. La gente pa' que te entra, y yo chufa, 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 y yo chufa. La gente pa' que te entra, y yo chufa, 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 y yo chufa Ya tu recuerdo, tus ojos, ni siquiera tu mirada Pasó lo cual acordarme de la rana de tu pala Por la rana de tu pala yo me obsesioné Y me voy a rebarrar Por la rana de tu pala yo tuve un piñato Con un sea panda Por la rana de tu pala yo tuve un piñato Con un sea panda Por la rana de tu pala yo tuve un piñato Con un sea panda Muchísimas gracias Gracias por ver el video